Gracias Presidente. Primero un saludo muy especial a todos los alumnos y a los padres de familia que nos acompañan y especialmente a los que vienen de la ciudad de Santa Ana. Así también es un honor tener a nuestra hija meritísima Griselda Celedón. Sin duda alguna con esta reforma constitucional estamos visibilizando a una población que ha estado en el silencio. También hay que reconocer a la emocionante, a la diputada Felisa Cristales y a todos los que hemos firmado esta iniciativa que este es un primer paso y esperamos contar con la aprobación de esta reforma constitucional que será ratificada en la próxima legislatura y decirles que este es un paso más para que El Salvador sea un país más justo, más igualitario y con oportunidades para todos. Gracias Presidente. Gracias.